Bueno, buenas tardes a todos los participantes que se encuentran en sala y a las personas que nos van a ver diferido a través del canal de YouTube de Ciencia por la Verdad. Decirles que el día de hoy está con nosotros el abogado Omar Pérez Huxo, quien además de ser abogado, bueno, es magíster en ciencias jurídicas, es especialista en derecho procesal penal, y es especialista en criminalística. El día de hoy, bueno, va a estar con nosotros disertando, es un placer, tanto para Ciencia por la Verdad, que está facilitando este espacio, esta sala de Zoom, como para el doctor Emanuel, que el doctor Pérez Huxo haya decidido y haya aceptado estar en este espacio. Doctor, cuando usted desee comenzar, estamos atentos. Con las buenas tardes. Bueno, este, para mí realmente sí es un placer que me hayan invitado a esta conversación. Manuel, gracias por la invitación, y sé que el tiempo por este sistema es bastante apremiante, por lo tanto, quisiera entrar en materia sobre la criminalística como valor probatorio. Realmente la criminalística es en la investigación penal, y la investigación penal de todos nuestros países, latinoamericanos fundamentalmente, hoy en día toma tres factores en cuenta para la resolución efectiva de todos los casos que se puedan presentar, digamos, hechos punibles. Esa investigación penal toma fundamentalmente la criminalística como ciencia, la ciencia forense, el aporte, el aporte, el aporte de la ciencia forense, y el aporte de las tecnologías y de la investigación y las, de la, de las comunicaciones, de la información y la comunicación, en la tecnología, la informática. 15 años atrás, 10 años atrás, incluso nosotros estábamos centrados simplemente en la criminalística como ciencia y la ciencia forense, el aporte que producían eso a la investigación penal, pero hoy en día es fundamental también la incorporación de la tecnología de la información y las comunicaciones. Esto se conjuga de forma armónica en el derecho procesal penal para conducir eficientemente la investigación de los hechos punibles, y llamo hechos punibles, tanto los delitos como la falta, que más adelante vamos a puntualizar ese, ese, ese aspecto. La criminalística para el estudio científico de todos los casos se ha dividido, yo no sé si lo voy a resumir porque sé que Blanca también va a tratar el tema y probablemente lo va a profundizar, se ha dividido en el área de criminalística de campo, es decir, la criminalística en el terreno, y eso comprende lo que es la inspección técnica, que son unos pasos lógicos que se dan en el sitio de suceso, la trayectoria balística, es decir, la balística de campo, que es la trayectoria que se hace tomando el aspecto regresivo de la balística, es decir, desde donde impactó el proyectil, y de ahí vamos hacia atrás, hacia donde posiblemente provino ese proyectil. Esos son procedimientos técnicos científicos en el sitio de suceso que se van a realizar con la ayuda del técnico en planimetría. Si existe fallecidos en ese hecho punible que se está investigando, necesariamente requiere el protocolo de autoxia. Aparte de eso, el levantamiento planimétrico como tal, que también es criminalística de campo en el terreno, es un método de fijación tradicional, pero también es un método de fijación para la trayectoria balística, porque es el apoyo que tiene el técnico en balística de campo para determinar esa trayectoria. Después tenemos la criminalística que hoy en día se conoce como identificativa comparativa, que más que todo es como que si fuera la criminalística de laboratorio, y ahí vamos a tener la balística identificativa, que es el estudio de las armas de fuego, conchas, proyectiles, y demás instrumentos que se utilizaron en el disparo. La física comparativa compara evidencias con muestras que no tengamos duda de dónde provienen esas muestras, con las muestras encontradas en el sitio de suceso. La parte de tricología, que tiene también cierta relación con la antropología forense, porque mucha parte de la tricología se empezó a estudiar el estudio de los apéndices pilosos, paralelamente al estudio de las osamentas. Una de las características de la física comparativa es que no utiliza reactivo, y las activaciones especiales en el sitio de suceso, pero también en el laboratorio, activaciones de huellas, rastros y señales, utilizando metodologías especiales. También la criminalística identificativa, tenemos la grafotécnica, que es el estudio de todo tipo de expresión gráfica y su soporte. Hoy en día también se conoce en muchos países como grafotécnica, pero también como documentología. Y la criminalística propiamente del laboratorio, ahí tenemos la hematología, que inicialmente era criminalística pura, pero ahora como realmente estamos acentuándonos en la ciencia de una ciencia fáctica que estudia el sitio de suceso de manera científica, entonces la hematología ya es el área forense prácticamente. Y eso se utiliza en el sitio de suceso, si es criminalística, pero en el laboratorio sería forense. ¿Por qué? Porque en el sitio de suceso se va a colectar, la gente, claro, uno ve en las actas y dice mancha de color pardo rojizo, no, esa es sangre. Y eso se estudia, esa sangre encontrada en el sitio de suceso con la sangre de origen indubitado o posiblemente otra sangre que pueda encontrarse en otras áreas, en un armamento, en un cuchillo, etcétera. La química forense que nos aporta tanto estudios de orientación de qué puede ser esa sustancia encontrará en el sitio de suceso, pero también tenemos que confirmar para que tenga valor probatorio. ¿Por qué? Porque en el sitio de suceso, ¿qué hacemos? Posiblemente hay pruebas que llamamos colorimétricas. Por ejemplo, en el aeropuerto, una sustancia sospechosa con un sistema colorimétrico, bueno, se presume que sea droga, cocaína, marihuana, etcétera, pero que eso no es una prueba y como valor probatorio no nos sirve. Ah, pero esa misma, bueno, nos orienta, mira, posiblemente eso es droga, vamos al laboratorio y nos confirman, ah no, si es cocaína, con tanto grado de pureza, etcétera, etcétera. Pero también tenemos, aparte de que nos puede confirmar, hay estudios instrumentales, es decir, con los aparatos, los PCR, que hoy en día está de moda, no por la área criminalística, sino por el área médico. Bueno, esas pruebas instrumentales nos van a reconfirmar que es droga y que lo que tú encontraste en el sitio de suceso, cuando llegue al laboratorio o cuando llegue al estrado, no es que, ah no, ese kilo de cocaína, no, pero es que eso era harina pan, era harina de hacer arepas, etcétera, no, no, no. Si ya hubo un análisis confirmatorio, ya eso sí tiene prueba o puede instrumentarse como prueba. También tenemos la microcopia electrónica, que es un análisis cualitativo y cuantitativo de esas evidencias, qué cantidad de evidencia se encuentra y cuáles son las características organopónicas de esa evidencia. La tricología, bueno, es la parte de los tóxicos, la absorción, ya ese es el área, tanto cuando estamos en el sitio de suceso, es el área criminalística, pero cuando estamos en el laboratorio, es el área de la toxicología forense. Ahora, el aporte de las ciencias forenses a la absorción de los casos, últimamente, bueno, y en la práctica, en Venezuela, he visto en Colombia y en nuestros países, que se apoyan mucho en la genética forense, tanto en el sitio de suceso como en el laboratorio, el estudio de ADN, etcétera. La odontología forense, que es un método de identificación no tradicional, porque, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, en el mismo Colombia y nuestros países vecinos, fundamentalmente la identificación es con los rastros dactilares comparado con las huellas dactilares. Rastros dactilares encontrados en el sitio de suceso, huellas dactilares ya completa de un origen conocido. Y la odontología forense nos permite, como método de identificación, también determinar la edad biológica de la víctima, los registros necesarios para eso, tendrían que hacer registros pre y post-morte. Y tenemos también la antropología, que no me voy a extender porque sé que ya hay ponencias al respecto, pero fundamentalmente nosotros en el área de investigación penal utilizamos la antropología para o incluir o excluir la identidad de la persona, o lo incluyo o lo excluyo. Sexo, edad, aproximada, raza, pero lo fundamental es inclusión de la identidad de las personas. Y la entomología forense es la determinación de la data de la muerte por medio de las larvas, etcétera, etcétera, los gusanos que están en el cuerpo, etcétera. Como en el área de criminalística siempre hay dudas de que es una ciencia como tal o es una disciplina científica, siempre esa discusión, mi criterio es que es la ciencia fáctica que estudia el delito en su aspecto material, es decir, estudia el delito en su integralidad, tal como el sitio de suceso, la víctima, el victimario, los medios de comisión de ese hecho. Lo estudia desde el punto de vista material, no nos confundamos con la criminología que lo estudia desde el punto de vista psicosocial, obvio psicosocial, factores sociales que contribuyen a la formación del delito del delincuente, etcétera. No, aquí no analizamos el delincuente, no analizamos la víctima como elemento prioritario en eso, sino analizamos el sitio de suceso, pero vinculamos entonces, sitio de suceso con una vinculación con la víctima, pero como evidencia física, con el victimario, pero como evidencia física, y los medios de comisión son las armas, instrumentos y demás instrumentos. Entonces, criminalística sería entonces la ciencia fáctica que estudia ese delito en el aspecto material. Decíamos que el área de investigación de los hechos punibles serían los delitos y la falta. Ah, pero ¿cuáles delitos? Bueno, lo que han identificado en la ley penal de los países respectivos. ¿Cuáles faltas? Las faltas que están tipificadas también en la ley penal o en cuanto a la jurisdicción militar. Antes existía el reglamento de castigo disciplinario en Venezuela. Hoy existe la ley disciplinaria o la ley de disciplina militar. Bueno, esas faltas graves, porque ellos, ahí está tipificada, faltas medianas, faltas leves. También se viene utilizando la criminalística, y hay que tener mucho cuidado con eso, en la investigación de accidentes. Ya sabemos que un accidente es todo suceso, previsto, imprevisto, disculpe, y no deseado, que interrumpa o interfiere con la actividad normal de una empresa, de una institución, de una organización, que causa pérdidas, lesiones personales, pérdidas económicas, etcétera, pérdidas de horas de trabajo. Cuando se utiliza la criminalística en la investigación de accidentes, solamente hay dos posibilidades, dos conclusiones posibles, de acuerdo a las evidencias físicas que se encuentran en ese sitio de suceso. Que el hecho se produjo por un acto inseguro, y entonces el responsable sería el operario, el individuo, o el hecho se produce por una condición insegura. En este caso, el responsable sería la institución. En cuanto al acto inseguro, por ejemplo, un conductor le dice, vaya y lleve esta carga de alimentos a tal sitio, del sitio A al sitio B, pero él en la autopista observa un sitio donde venden cerveza, le gustó, se tomó una cerveza, no, pero si una, bueno, vamos a tomarnos dos o tres, eso causa una disminución en su reflejo y tiene un accidente en la autopista. Cuando se hace el análisis, él manejó exceso de velocidad y como dicen por ahí los teóricos, con la región hipotelámica del cerebro saturada por los radicales etílicos, bueno, rascado pues, bueno, el autor del lecho es el responsable porque ese es un acto inseguro. El mismo individuo le dicen, vaya, lleve esta carga del sitio A al sitio B, pero él le dice al jefe del almacén o al jefe de él, mire, pero ese carro tiene los cauchos lisos, no, no importa, ese es ahí mismo, mire, pero veo que el caucho está como doblado, tranquilo. Ah, mire, los frenos están un poco largos. Bueno, pero vete a sí mismo que necesitamos que lleves la carga. Ocurre un accidente y desde el punto de vista criminalístico se demuestra que el accidente fue por cauchos lisos, los frenos, etcétera. El responsable es la institución porque fue una condición insegura del equipo. Esas son las únicas dos conclusiones posibles. Esto, por cierto, es un accidente donde se observa que no se protege, no se protege debidamente al sitio del suceso. En los países donde el eje rector principal de la investigación, o mejor dicho, del proceso, no es el sistema inquisitivo, sino el sistema acusatorio. Bueno, el órgano legitimado es el Ministerio Público, o en otros países la Fiscalía, aquí también el Ministerio Público, Fiscalía del Ministerio Público, hay otros nombres dependiendo del país, que es el órgano principal y el órgano rector en la investigación. Y es el que va a dirigir las investigaciones de esos hechos punibles, es el que va a supervisar la actuación de la policía de investigaciones, no es al revés. La policía es la que dirige, la que investiga, pero que es a orden de la Fiscalía. El Ministerio Público puede incluso requerir de los organismos públicos, de los organismos privados, la práctica de experticia, de peritaje, que crea conveniente. En cuanto a la criminalística como parte de la investigación penal, como los aportes, como valor probatorio, existe un debate, que viene, por ejemplo, con el tema de la cadena de custodia, que en Venezuela incluso es reciente, 1999 para acá, y es más, fue en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece formalmente los procesos, o el sistema, porque para mí la cadena de custodia es un sistema, y cuáles son los pasos que debe llevar la cadena de custodia. Bueno, ahí se debate cómo fue obtenida la prueba, que no es prueba desde el punto de vista procesal, ¿por qué? Porque prueba es cuando ya se, estamos en el proceso, ya con el debate probatorio. Para nosotros son evidencias físicas, que luego de su análisis correspondiente, se produce un informe, y esas son las pruebas que ofrece el Ministerio Público, y que se van a evacuar ya en juicio. Y ahí, entonces, ¿qué realmente nos dice la experticia? Nos dice la evidencia. Bueno, ¿qué nos está diciendo una experticia cuando la experticia de la adquiloscopia nos dice, el rastro adactilar encontrado en el sitio de suceso pertenece al dedo medio de la mano derecha de fulano de tal? Está identificando a una persona, pero no está diciendo que es el autor del hecho, porque pudo muy bien esa persona estar en ese sitio, pero no participó en forma directa, o a lo mejor fue en forma circunstancial, que parece. Pero es muy importante saber qué nos dice la experticia, y qué es lo que está aportando como prueba. Es importante saber cómo puede ser llevada esa evidencia física encontrada en el sitio de suceso al proceso. Lo que yo encontré en el sitio de suceso, cómo lo incorporo yo a ese proceso. Y bueno, hay debates internacionales a partir de 1893, 1893, pero un poco antes incluso, se empezó a tener conciencia de la importancia y la conciencia real de que las pruebas técnicas que se llamaban en su oportunidad, que todavía son pruebas técnicas, evidencia física, este, bueno, eran elementos fundamentales para la prosecución de un proceso. Y es en Venezuela, donde por ejemplo, fíjense, y en 1893 ya hay conciencia de eso, Venezuela es 1999, casi 100 años después. También consideraciones importantes, el sitio del suceso como fuente de evidencia, no solamente la evidencia que encontramos ahí, sangre, cigarros, zen, apéndice piloso, lo que sea, sino ya el sitio como tal, la ubicación geográfica de ese sitio de suceso como fuente de evidencia física. Y es importante porque la evidencia física no miente. Usted puede encontrar un rastro dactilar y se identifica esa persona aquí o en la China, la evidencia física nos va a decir lo mismo. No hay forma de alterar esa evidencia, decir que es un tipo diferente, que los puntos característicos no son, porque eso es universal. Que allá lo nombres de otra forma y aquí de otra, pero es lo mismo. ¿Y qué busca la criminalística? Lo mismo que va a buscar el derecho en el proceso, la verdad como objeto del proceso, la necesidad, la necesidad de utilizar la criminalística de la mano del derecho adjetivos, no es que estamos separados, no. El derecho procesal, penal o adjetivo tiene que ir necesariamente de la mano de la criminalística y es por eso que entonces debemos saber cuáles son los principios que rigen esta ciencia. Remedio de la actividad probatoria anormal, por ejemplo. Un levantamiento del sitio de suceso irregular, que los funcionarios como vimos en la lámina anterior, la lámina 7, 8, pisaban el sitio de suceso y se llevaban evidencia física. Bueno, como remedio a esa actividad de la criminalística anormal, vienen lo que llamamos las nulidades de acuerdo a la gravedad de eso. Pues si se puede subsanar, bueno, serán unas nulidades relativas, pero si no es subsanable, serán nulidades absolutas. Eso es la exclusión probatoria. No lo haga, no se arriesgue porque no sirve, es decir, la gente en el lenguaje común, coloquial, dice, bueno, este, me sembraron droga, me sembraron una evidencia. No, ¿por qué? Porque del análisis y del debate probatorio se va a saber cómo llegó esa evidencia ahí. Y si es verdad que la policía de X o la, o un organismo de investigación penal, en algún momento pudo haber alterado un sitio de suceso, bueno, el mismo proceso le va a decir, no lo haga, no se arriesgue porque no sirve como evidencia física que se va a convertir en las pruebas que se van a debatir en el proceso. Y es lo que incluso desde la doctrina se conoce como el fruto del árbol envenenado. No sé cuánto tiempo tengo, pero yo creo que todavía me da la chance de ir puntualizando que es necesario que desde el punto de vista del aparato jurisdiccional fundamentalmente se tenga en cuenta cuáles son los principios que rigen la criminalística. Por ejemplo, y lo puse de primero, por cierto, ¿no? Principio de identidad. Es un principio que parece tan sencillo, pero es complejo, porque incluso la misma persona se dice que nosotros al cabo de 10 años cambiamos absolutamente todas nuestras células. Entonces seríamos los mismos hoy que hace 10 años. Es la misma persona hoy que hace 10 años. Es un debate incluso filosófico que se planteaba en la época de Platón, en la época de Aristóteles. Es la misma persona de hoy a hace 15 años y se le puede imputar ese delito. Fíjense bien, las pruebas de ADN, por ejemplo, las pruebas de ADN, lo máximo que nos puede aportar de probabilidad es el 99,9 por ciento. Muchas experticias están con 99,8 por ciento de probabilidad de una identificación de una evidencia encontrar en un sitio de sucesos vinculada con un sujeto. En cambio, la prueba de dactiloscopia, que en otros países se da, se da por llamar lofoscopia, que es lo mismo. Su probabilidad tiene que ser necesariamente 100 por ciento. no vale 99,9 por ciento, 100 por ciento. Entonces, la identificación plena de las personas o las evidencias físicas basadas en ese principio, necesariamente el operador de justicia tiene que asociarlo a los demás principios. ¿Por qué? Toda experticia, toda experticia que se haga en un laboratorio de criminalística tiene que estar fundamentada en alguno de estos principios de reconstrucción de los hechos o de reconstrucción de correspondencia de caracteres, de probabilidad de intercambio de recibe, de intercambio recíproco. Por ejemplo, una evidencia encontrada en un sitio de intercambio recíproco. ¿Qué significa? Palabras más, palabras menos. Que quien tiene contacto con un sitio en un sitio determinado, deja algo ahí y se lleva algo. Es un intercambio. Aquí, por ejemplo, dejó las huellas de un calzado, pero en el calzado se llevó sustancia hemática. Cuando se analiza ese calzado con esa sustancia hemática y coincide, hubo un intercambio recíproco y es lo que en verdad debe interpretar el, no solo el organismo jurisdiccional, sino el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque cuando teníamos el sistema inquisitivo, incluso se ve en el sistema acusatorio, que parece que los fiscales del Ministerio Público, de acuerdo a la experiencia que he visto, lo que llevan es un listado. Ajá. La autosia, sí, sí la tiene. La necroxia, la necrodactilia, la prueba balística, la prueba de grafotécnica, tal, 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 un listado. Pero no se interpreta qué evidencia es esa. No es un listado porque es trabajoso llevar una evidencia a un laboratorio, producir una una experticia para que se convierta nada más en un simple listado que va a presentar el Ministerio Público al tribunal. Mire, estas son las pruebas con que yo voy a trabajar. No, no. ¿Qué me aporta esa prueba para yo evaluarla y valorarla? Por ejemplo, correspondencia de caracteres. ¿Qué caracteres están presente en esta evidencia que corresponden a la evidencia encontrada en el sitio de suceso? Lo que encontramos en el sitio de suceso, en este caso, una parte de postre, este es mecanismo de percusión, mecanismo de cierre del, este caso, una pistola 9 milímetros. Bueno, ¿qué evidencias hay aquí que correspondan con el, la evidencia encontrada en el arma de fuego? Y este es principio de, uno de los cuales se basa la prueba de dactiloscopia, la ofoscopia, la correspondencia de caracteres, puntos característicos esenciales en un rastro dactilar encontrado en un sitio de suceso contra una huella dactilar. Recuerden bien, en el sitio de suceso no se encuentran normalmente huellas dactilares, se encuentran en rastros dactilares. Las huellas son cuando se toma la reseña y se compara con ese rastro. Bueno, si hay una identificación y una correspondencia de puntos característicos de tipos y subtipos, se concluye en una identificación plena. Ese es un principio que rige la criminalística. Y debemos tomar en cuenta para darle valor probatorio a esas evidencias físicas que se van a convertir en pruebas, qué factores influyen en el análisis y conclusiones finales de esas evidencias. Por ejemplo, materiales insuficientes, materiales insuficientes. Aquí había suficiente sangre, pero el experto, porque ya había trabajado cinco casos, porque estaba cansado, porque no le pagaron el retroactivo, etcétera, etcétera, nada más colectó una mínima cantidad de sangre. Cuando vamos a hacer los análisis, resulta ser que esa cantidad no es suficiente para hacer, por ejemplo, análisis confirmatorio o por las ulteriores. Materiales inadecuados. El material que yo colecté no me sirve para vincular ese sitio de suceso con una víctima o con un victimario o trabajar el sitio de suceso de manera integrada. Materiales contaminados. Por ejemplo, si esta huella es de un sospechoso, no hay problema, pero imagínense que esta huella sea de uno de los funcionarios que actúan en el sitio de suceso porque se equivocó, el paipiso. Ese material ya está contaminado. Por ejemplo, cuando yo analizo este rastro dactilar, si yo levanté el rastro dactilar primero que la sangre y cayó aquí sustancia de grafito con que se levantó el rastro, esta sangre ya es contaminada. Entonces eso influye precisamente y ahí es donde se agarra los abogados. Bueno, influye notablemente en el análisis conclusiones finales de la experticia. Materiales deteriorados. Por ejemplo, un impacto de bala en una ventana, no supe levantar la ventana y se rompió todo el vidrio. Ya ese no sirve para sacar, por ejemplo, si el disparo fue de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Es lo mismo que materiales destruidos. Materiales no especificados. Bueno, colecté una evidencia por aquí, otra evidencia por allá, pero hubo evidencia que no la especificé en mi lista, no la noté en la planilla de cadena de custodia, no está especificado y cuando llega al laboratorio no hayamos que hacer con eso porque todo material que llegue al laboratorio debe estar primero especificado, fijado y anotado en el manual de la planilla de cadena de custodia. Entonces, ¿por qué se requiere material suficiente para poder practicar los exámenes, las pruebas? ¿Por qué? Porque en el laboratorio primero se practican pruebas de orientación. Es sangre. Ajá, pero vamos a ver, es sangre humana, es sangre animal. Ah, sangre humana. Ok, vamos a confirmar si es sangre humana, de quién podría ser, vamos a evaluarla, pero también hay pruebas instrumentales, les comentaba anteriormente con el sistema, por ejemplo, con los equipos especiales, con un equipo PCR, etcétera, etcétera. Y en Venezuela, por ejemplo, el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal, que ya fue modificado recientemente, ahorita no sé qué artículo es, preveía la realización de pruebas ulteriores. Esas son pruebas, por ejemplo, estamos en el proceso, está ya la evacuación de pruebas y resulta ser de que en el debate se hace necesario volver a hacer un análisis de esa prueba, porque hay dudas, porque tú me dijiste que la droga encontrada en el sitio de sucesos tenía 99% de pureza, pero cuando estamos analizando en las confirmaciones o en las pruebas instrumentales, no da 99%, sino 58%. ¿Qué pasó ahí? O la ligaron, o los instrumentos no están adecuadamente calibrados, etcétera. Algo pasó, pero entonces esas pruebas ulteriores muchas veces son necesarias y son tan necesarias que muchas veces cuando han hecho pruebas de droga, se han encontrado con que la droga encontrada en el sitio de sucesos, que era una droga de un alto grado de pureza, cuando resulta ser de que hacen las pruebas ulteriores, es bueno, harina de hacer arepa. Uno de los instrumentos importantísimos que tenemos en criminalística para el análisis de evidencia física y nosotros llamamos para el micro análisis de esa evidencia física, el microscopio electrónico de Barrido. ¿Por qué le traigo a colación esto? Porque el microscopio electrónico de Barrido, primero nos da una imagen en blanco y negro de la evidencia física. Y esa es la imagen que se va a reflejar en la experticia. Perfecto, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Que últimamente están saliendo programas que nos permiten darle, darle color a las imágenes. Cuando yo le doy color a las imágenes, ¿qué está pasando? Que estamos manipulando la evidencia. Y cuando hay manipulación de la evidencia puede ser refutada, porque cuando yo digo, ¿cómo es la evidencia original que nos da el microscopio electrónico de Barrido? Bueno, una evidencia que nos refleja en blanco y negro. Y entonces, bueno, con ciertos sistemas o ciertos programas se le da ciertos colores. Por ejemplo, este es un paño, un paño normal de secarse que tenía, ¿qué? Como apenas cinco días. Bueno, esos son ácaros. Son ácaros. Y uno se sigue secando con ese paño de tres, cinco días. Pero esos son ácaros vistos con el microscopio electrónico de Barrido. Pero lo que le quiero referir no es que sean ácaros, sino que estos ácaros se ven en blanco y negro. Pero cuando yo le aplico un programa especial, lo puedo ver a colores, el color que realmente son ellos. Pero para la evidencia física, que se vaya a convertir en prueba, no es recomendable porque yo estoy manipulando la evidencia. Estos serían glóbulos rojos y esto de aquí a la derecha, glóbulos blancos. Estos son larvas, estos son gusanos, larvas de entre 48 y 72 horas. Dependiendo de eso, ya es un análisis más profundo, pero así se ve. Así es que se debe ver la evidencia física. Y cuando se entrega la experticia a la fiscalía y al tribunal y que se vaya a debatir, debe ser así, blanco y negro. No así a color. Porque blanco y negro es lo que nos está reflejando el microscopio electrónico. Esto es un aumento de, este es un ojo de una mosca. Aumentado a un porcentaje, bueno, el microscopio electrónico de barrido nos da bastante resolución. Bueno, para concluir, en materia de investigación penal es necesario que el derecho procesal penal vaya de la mano de la criminalística, porque es una garantía legal para el ciudadano de que esa evidencia física encontrada en el sitio de suceso es la misma evidencia que nos están presentando como prueba en el tribunal. Nos permite también el control fiscal de las actuaciones policiales. Ciertamente, la fiscalía debe, por normativa, por atribución legal, controlar las actuaciones policiales. Bueno, a mí me gustaba antes que la fiscalía me daba a mí un oficio y me decía, practique esta diligencia y todas aquellas diligencias que usted considere pertinentes. Bueno, yo podía hacer lo que yo quisiera. Me dijo todas. No, no, no. Ahora no. Ahora la fiscalía te dice, practique este expertise. Haga un levantamiento planimétrico a este sitio. Tome fotografía acá. Allá está especificado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos apegarnos a las normas constitucionales y legales para que el proceso sea limpio, porque nosotros debemos garantizarle al ciudadano una justicia imparcial, una justicia pronta y una justicia que sea este para todos por igual, porque esa es la esencia de la democracia. Y bueno, una promoción de las buenas prácticas policiales y de la responsabilidad social de los órganos de seguridad ciudadana. Fíjense bien, la responsabilidad social no es responsabilidad social empresarial, nada más. Los órganos de seguridad ciudadana también deben tener responsabilidad social porque ellos se deben a la ciudadanía. No se deben a un partido político, no se deben a un color, no se deben a una religión, no se deben a una parcialidad, no se deben a una asociación. No, no. A todos los ciudadanos sean blancos, negros, rojos, lo que sea, amarillos, del color político, porque la justicia en una democracia es y debe ser plena y debe ser la garantía para que una sociedad se desarrolle en forma armónica. Bueno, este, yo le doy las gracias por la atención, no creo que me haya excedido el tiempo, es más, este, estoy en el tiempo, cualquier pregunta, cualquier duda, este, todavía creo que tenemos cinco minutos para aclararlas. Muy buenas tardes. Feliz tarde, si hay alguna duda, alguna pregunta. Gracias. 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 Muchas gracias por la atención. Bueno, si no hay preguntas, estamos a la orden. Gracias. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bueno, muchas gracias por la atención Aló Ya concluida Estamos en periodo de preguntas Si hay alguna duda o alguna pregunta Sí, ahora vamos a ver Por el chat Si tienen alguna pregunta Por favor, colóquenos por el chat Nos estamos esperando A ver Ok, mira, Emanuel ¿Pudiste desconectarte a tiempo para la conferencia? ¿Cómo? Que sí, Emanuel ¿Pudiste desconectarte? Sí, sí, estaba conectado Ah, ok, perfecto ¿Qué te pareció? Excelente, lo que pasa es que tuve que Conectarme por el teléfono Porque la computadora se va a volver loca Pero te dio chance Por lo menos llegar a tiempo A alguna parte, ¿no? Sí, sí Sí, llegué cuando estaba hablando De los métodos no rutinarios Ah, perfecto Perfecto Bueno, creo que las personas no tienen muchas preguntas De todas maneras Cualquier cosa Muchas gracias por la invitación Y feliz tarde Muchas gracias, doctor Igual esta Esta conferencia va a estar grabada Y la vamos a colocar por el canal de YouTube Ah, pues me avisa Ok, gracias Ajá Entonces le vamos a pasar el link Y ahí también le pueden hacer preguntas por aquí Para que las personas que no se pudieran conectar Perfecto, perfecto No hay problema Vale Feliz noche Bueno, muchísimas gracias, profesor Hasta luego 5, 4, 3, 1 5, 4, 3, 2, 1 Gracias, profesor Gracias. 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 Gracias.